Música Señores, Francisco Fernández es el síndico de alcalde de Santo Domingo Norte cuando se dividió en tres municipios la provincia de Santo Domingo Santo Domingo Norte es la que corresponde al área de Villamella y sus alrededores Francisco Fernández es un dirigente del PRD que no se puede decir histórico porque históricos son aquellos que andaban con Juan Bosch en el año 61-62 pero es un dirigente que no tiene militancia que no sea la del PRD y tiene otra condición que es un líder de esta generación del PRD inclusive son de las personas que nosotros pensábamos que iban a competir con Miguel Vargas por la presidencia del partido y de la república nosotros le damos la bienvenida a Francisco, alcalde de Santo Domingo Norte y queríamos pedirle que aclare algo que nosotros no entendemos porque en el PRD todo el mundo no es doctor en PRDismo solamente ustedes que se entienden entre sí Francisco, el hecho de que haya una convergencia que definitivamente le quita un pedazo al PRD y negarlo sería una tontería en un país donde la división lo único que produce es la derrota existe la posibilidad de que el PRD institucional crezca con el liderato de sus líderes locales como es el caso suyo y de los otros alcaldes que son municipios grandes usted tiene la posibilidad de crecer Molito, muy buenos días a usted y a los que componen este gran programa y buenos días también al pueblo dominicano y especialmente a mi pueblo de Santo Domingo Norte comienzo diciendo que me siento muy contento y orgulloso de estar aquí en este programa porque de verdad yo creía que tú me habías olvidado pero veo que no porque me mandaste a llamar para que venga el programa me siento muy contento por eso comenzaste por una pregunta importante aunque yo quería hablar de entrada de mi recorrido que hemos hecho de ese gran periplo que hemos terminado en todo el territorio nacional pero más adelante te contestaré más adelante te hablaré de eso y comienzo a decirte que el PRD el referente histórico está ahí cuando el PRD se dividió en el 73 con su fundador del PRD con su presidente del PRD y presidente de la República, Juan Bos el PRD en el 74 cuando se fueron a lesiones que Peña Gómez no se presentó para que no haya un derramamiento de sangre en este país el PRD iba a ganar las lesiones óigame bien un año después de esa gran división el PRD iba a ganar las lesiones y por no haber un derramamiento de sangre Peña Gómez se retiró pero luego en el 78 cuatro años más el PRD gana la presidencia y Juan Bos no alcanza ni siquiera un 1% Jacob Maluta que fue senador de la República que fue vicepresidente de la República que fue presidente provisional de este país que ganó la selección y todo el mundo lo sabe aquí en el 86 forma lo que fue el PRI y ya usted lo dijo ahorita lo que es el PRI dejó de ser esta noticia a Jacob Maluta a Tueca que es mi gran hermano mi amigo y mi consejero le llamaban el cacique se fue del PRD y ya ni caciquito es Peña Gómez forma al vice pero se queda dentro del PRD no se va del PRD no se quedó dentro del PRD Peña Gómez muere y el PRD gana la selección en el 98 y gana la selección en el 2000 el PRD es un sentimiento nacional oígalo bien el PRD es más que un partido es un sentimiento nacional la gente es PRDista de nacimiento pero ese sentimiento cuando está dividido pierde pero aguándate déjame decirte yo te estoy diciendo me estoy yendo a la historia para caerte aquí el PRD está por encima de sus propios líderes este es un partido tan fuerte que ni su propia gente lo puede acabar mire como Peña Gómez muere que fue su líder y el PRD siguió siendo el mismo PRD entonces el PRD en este momento que está pasando yo tengo la fe de que si va a crecer de que si está creciendo y que será gobierno en el 2016 porque este es un partido que el este es el partido del pueblo de Peña Gómez este es el partido que abrió la puerta a los exiliados que estaban fuera del país este es el partido que puso los hombres y mujeres para la libertad de este país es el partido que el pueblo quiere para que gobierne los destinos en el 2016 y debo decirte Julito que el que se va del PRD se jodió como dicen por ahí como dicen popularmente el que se va del PRD se jodió mírenlo ahí el referente histórico donde quedó Juan Bosch no llegó a ser presidente donde quedó Jacobo no volvió a ser más nada mire a tu decán ya ni noticia hay lamentablemente ese es el PRD y debo decirte lo siguiente que ahora en esta división ya que está plasmada que es una realidad que ya incluso inscribieron el partido mayoritario en la junta central electoral yo debo decirte Julito que eso es una loquera yo he llamado a mis amigos que se han ido a poner tienda aparte que eso es un invento y lo veremos lo veremos en el 16 eso es un invento señores y debo decirte lo siguiente que todavía están a tiempo esos compañeros de venir a su partido pero ellos están yendo a inscribirse allá bueno ellos los que tienen aspiración electiva van a la institucional debo decirte que no es así eso se está desmembrando eso se está eso se está realmente dividiendo en todas sus partes y veremos en los próximos días cuando vengan ese pugilato entre 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 Luis Hipólito de quien va a ser el candidato presidencial y el lío que se va al maíz van a venir la gente para su partido porque no es verdad que la gente va a dejar su partido tan fácilmente bien Francisco tú entraste al PRD hace veinte y pico de años ya nosotros teníamos cuarenta años de PRD porque tú no naciste tú naciste después del sesenta si tú no tienes la culpa de eso sin embargo la experiencia nos da que cada vez que yo oigo un político hablar de un periplo o hablar de una conferencia en el interior siendo líder local es porque está buscando otra cosa ¿qué buscas tú con esos viajes por todo el país? mira nosotros estamos aspirando a la primera vicepresidencia del PRD y aspiramos a ser el más votado en la convención del domingo que nosotros entendemos que será una fiesta nacional ¿y se van a elegir los vicepresidentes? ¿cuántos? bueno son como treinta ¿como quinientos? no 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 son treinta y algo hay como ciento y pico aspirando pero son treinta y tú quieres la primera yo quiero la primera y estamos en la casilla número uno y vamos a ser el número uno y hemos recorrido todo el país ¿y con quién se contacta un líder que quiera que voten por él? cuando tú vas por ejemplo a Samaná ¿a quién tú ves ahí? bueno ahí voy por ejemplo nosotros hemos consistado el mayor respaldo político a nivel nacional a nivel nacional casi toda la dirigencia política del PRD está apoyando esta candidatura por ejemplo yo te pongo en Santiago ahí está comenzando con el alcalde mi hermano Cerullo que llegó a Antiel inmediatamente me llamó ayer que ya llegó y que está trabajando fuerte constantemente por esta candidatura ahí está Ulises el presidente provincial apoyando pero Ulises tiene más problemas que el carrer perdón Cerullo tiene problemas porque él ni sabe ni con quién está no no Cerullo está con el PRD y así va a ser un acto el 23 proclamando esa situación ya me dijo que va a ser un acto donde va públicamente a definir su situación política por ahí está también Giovanni Tejeda que diputado y presidenta del partido municipal ¿tú me estás hablando de Santiago? sí, te estoy hablando de Santiago oye, Francisco lo único que Cerullo hace bueno son unos guandules allá en el ayuntamiento pero no le creas lo que te dice que él tiene su corazón en un sitio su ideología en otro y su bolsillo en otro eso por la gente ya era entendido que ya este es su partido y que este fue el partido que lo llevó a hacer lo que él hoy tú cuentas con la vega por ejemplo en la vega en la vega tú te pones a ver Ruiz ahí está Fauto también Fauto asunto de la convergencia eso es un sueño decía Calderón de la Barca hablando sobre la vida y el sueño que la vida es un sueño y que los sueños sueños son eso se quedará en un sueño tú estás leyendo a Calderón claro por eso te digo oye por eso te digo lo siguiente mírame que el PRD en estos dos años que faltan se va a recomponer de una forma que lo veremos en los próximos días que va a estar apto para ganar esta selección y te digo por ejemplo en la vega en la vega tenemos a Hugo el diputado Hugo que está apoyando esta candidatura militantemente pero tú también tienes ahí a mi hermano Radame García que es un gran dirigente el chino el diputado apoyando a Francisco Fernández en la región de 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 aquí del Cibao y fuiste al sur también toda la región sur está con Francisco Fernández y ya tú lograste y la región del este ya tú lograste que que Zarrate vaya al sur que tiene muchísimos días óyame él está aspirado a vicepresidencia y es prácticamente mi culnador tu amigo Henry Serra pero en la provincia de Santo Domingo no va por ahí no no en Riva en Riva en Riva en la provincia de Santo Domingo tú tienes todos los dirigentes y los alcaldes apoyándome a mí y la presidencia del partido que es también altagracista tú tienes la capital apoyando a Francisco Fernández a César Cabrera y tiene a Barón también tú tienes el este que me está acornando el este entero tú tienes ahí a Juan Morales y aquí en el distrito o te estoy hablando aquí a César a Cabrera y el regidor César Cabrera y Alejandro Barón que es también el regidor que son los líderes de la capital en definitiva hay hay una gran playa de dirigentes que están apoyando a esta candidatura Francisco tú tienes buenas relaciones con los peledeístas claro yo soy un hombre que me llevo bien con todo pero eso no significa que hay un posible acuerdo verdad no, no, no es que yo la política moderna de hoy no es la política de los 70 y los 80 donde muchas veces el fanatismo y la y esa pasión debordaba las cosas y la gente se ofendía y se mataba o no allá en mi municipio ningún peledista ha podido decir que yo usaba el poder para yo ofenderlo para yo maltratarlo yo soy un hombre que soy de concertación pero no quiere decir que hay posibles alianzas no, es que nada en la vida se descarta porque fíjese usted nunca pensó en la vida y así me lo decía Leonel Fernández que es mi gran amigo Leonel me decía a mí yo nunca pensé que me iba a unir al PLD cuando él escribió un libro al partido reformista cuando él inscribió un libro en ese entonces en contra de Balaguer y él dijo mira como las cosas de la vida nos aliamos nosotros a Balaguer nosotros estamos aspirando a la vicepresidencia por esa por esa por ese Francisco yo quiero un favor yo quiero que usted ponga el traje de bombero la manguera el casco el yaque anti incendio y me diga lo siguiente yo tengo la percepción de que el día 21 después de la convención alguien tiene ya un pliego hecho para echarle una brisca de jabón de cuava a un sancocho que es a la convención de ustedes cuál es tu posición frente a Guido mira mi posición frente a Guido Guido amigo mío y yo no estamos hablando de amistad no 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 yo debo decirte lo siguiente él tiene el derecho a pirar como tiene todo el mundo pero aquí no habrá ningún ningún jabón en el sancocho ni habrá ningún tipo de problema aquí el que tiene ojo que ve que tiene oído que escuche como dice la biblia aquí todo está definido todo está definido vivimos en un país democrático donde cualquiera puede aspirar a lo que a lo que entienda hasta tirarse del puente pero cuál usted quiere al puente de Guadal cuál es tu mensaje cuál es tu mensaje a esa gente que son del de la convergencia y que tienen problemas con el PRD ustedes nada matando una sola opción que es Miguel o que entre el mar tú no entiendes que Miguel no le está dando opción a nadie no no Miguel ha sido hombre muy democrático por eso hoy no es presidente de la república por esa democracia que Miguel ha tenido porque en ese entonces en el 2011 ahí le dio le dio le dio la oportunidad le dio la oportunidad le entregó a la comisión organizadora a gente que compitieron con él mismo en el 2008 se le entregó para que dirigieran esa convención y qué pasó ahí ahí fue ahí Miguel perdió la convención entonces Miguel le ha dado la oportunidad a Guido para que aspire y a otros más ahí está Francisco Peña Mito Cayo ese es alcalde de ahí de Santo Domingo Oeste entonces pero te quiero decir que aquí no va a haber ninguna pata de jabón en el Sancocho aquí todo esto será una fiesta blanca aquí todo el mundo sabe cuando te decía que el que tenga o que vea es que Miguel es el presidente cuál forma usted entiende que debe ser que no sea eso usted cree que Miguel valga y yo le pongo un ejemplo la provincia de Santo Domingo comienza de boca chica los diputados y el alcalde de ahí mi hermano Daniel Osuna con Miguel usted se va a guerra la alcalde de ahí con Miguel usted se va aquí a Santo Domingo Oeste todos los dirigentes con Miguel ahí está Julio Romero mi gran amigo y próximo alcalde de ahí también pero usted se va a Santo Domingo Norte en la victoria está Juan Hernández que es el alcalde de ahí con Miguel usted se va a Santo Domingo Norte al municipio de Cabecera está Francisco Fernández el alcalde de ahí usted se va entonces al oeste está mi hermano Francis Peña usted se va a los alcarrizos está oígame bien escúchame bien ahí está los alcarrizos Junior Santos usted se va a Pantoja usted va a Mario González usted se va a Palmarejo está Niño usted se va ahí a la Guayiga está Kimber usted se va a Pedro Gran está también el medio y si sigue por ahí por Jaina por ahí ahí está Isidro en el carril ahí está en el congreso como tan pero tenemos mayoría de diputados la mayoría de diputados usted vio que apoyan a Miguel es una rueda de precios que aquí todo el mundo sabe que Miguel es el presidente del partido y será el candidato presidencial y será el presidente de la república porque mire le voy a decir algo yo no estoy apoyando a Miguel porque Miguel me cae bien o porque Miguel es mi padrino de boda es mi hermano no 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 es por eso es por las condiciones ¿cómo te vas con tu mega diva? muy bien ahí me están viendo está bueno está bueno porque el padre no es boda no no hay una mujer que se faja se faja ayer estaba dando de todo por ahí mientras yo estaba por aquí ya estaba fajada en Santo Domingo está bueno pero fíjate una cosa hermano yo estoy con Miguel por las condiciones humanas y políticas y de visión que tiene este hombre Julito Miguel Vargas ha sido el hombre más sacrificado que ha tenido este partido después de Peña Gómez un hombre que ha sido el que ha financiado prácticamente todo lo que ha pasado en el PRD un hombre que le entregaron el PRD en el 2004 óyame bien en un 14% donde nadie quería saber del PRD que hasta una encuesta se hizo en la línea noroeste donde dijo donde hicieron una encuesta entre el diablo y usted sabe quién y ganó el diablo hasta ese nivel estaba el PRD y este hombre levanta ese PRD de ese sepulcro de esa tumba y le dice como le dijo a Lázaro Lázaro levántate así se levantó el PRD con Miguel Vargas señores y lo ha llevado a donde lo ha llevado Francisco tú estás muy entusiasmado ojalá que se entusiasme y quiero ser vicepresidente ¿sabes por qué? porque quiero ayudar a Miguel a seguir modernizando ese partido a seguir que ese partido siga organizándose a crear como hombre joven que soy yo y con visión a crear un partido moderno por un partido ganador que es lo que le ha pasado a este partido pero también a crear la escuela de formación política a que la gente tenga un carnet señores hay que volver a ese pasado cuando Peña Gómez que la gente tiene su carnet los compañeros aquí no tienen un carnet y entregar también hay que hacer los 500 carnets de los que van a votar o los 2 millones de hipólicos el PRD ningún partido tiene aquí un padrón este partido nunca va a tener un padrón como se ha hecho ahora el padrón real don Julito para terminar ese es el real padrón ahora después que pase la comisión se va a abrir para que la gente se inscriba y yo invito a los periodistas a que este domingo de manera masiva y de manera ordenada y organizada y demócrata como vayamos a votar temprano a las 7 de la mañana si es el domingo de 7 de la mañana a 3 de la tarde 7 de la mañana a 3 de la tarde que vayamos de manera masiva y militante a votar para que nuestro presidente Miguel Vargas sea el presidente y Francisco Fernández sea el primer vicepresidente Francisco va a ser así así gracias yo no voto porque tu me promueves aquí gracias el viernes yo espero que tu pases aunque sea un cintillo mío todos los cintillos que tu quieras gracias Francisco gracias muchas gracias 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 por ver el video.